Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.485 del 30 de marzo del 2022, autorizado por la lotería de PDV y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llevó entregando 45 millones de empresas, para que amueble su hogar, viajes por su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 1, 5, 4, 4. Repito, el número ganador es el 1544. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!